... Comenzamos esta edición con el terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en el estado de Guerrero que golpeó el sur y centro de México durante varios minutos dejando unas 500 viviendas dañadas y provocando que miles de personas evacuaran edificios en todo el país Cruz Callaliz nos tiene lo último Escenas de pánico se vivieron en la capital del país tras registrarse un fuerte sismo de 7.8 grados A pesar de la intensidad las autoridades no reportan hasta ahora víctimas aunque si daños materiales en algunas casas habitación, edificios e infraestructura vial como este puente en Azcapotzalco Afortunadamente no se reportan hasta el momento no quiero descartarlos de plano pero afortunadamente no se reportan daños por lo menos graves el sistema eléctrico nacional está funcionando plenamente en su capacidad de generación hay algunos cortes de energía eléctrica probablemente por algún cable que se haya caído en alguna colonia, etc. que se están ya atendiendo y reparando el sistema de salud, los hospitales, las clínicas están funcionando bien, con normalidad algunos cristales rotos, mucho susto, mucho pánico, es cierto, pero está bien en varias zonas el suministro de electricidad se interrumpió y el servicio de telefonía móvil colapsó por unas horas este es uno de los sismos más intensos que se han registrado en el país en los últimos años hubo mucho pánico de los pasajeros los vagones se movían como si anduvíamos en una camioneta de revidas cuando andan en caminos de terracería espantados y crisis también, muchas crisis si una niñorita estaba ahí, se quería como desmayar edificios en la céntrica avenida Reforma fueron evacuados de manera preventiva y siguiendo el protocolo establecido por protección civil una de las zonas donde se sintió con mayor fuerza este sismo fue en la colonia Condesa está un poco inclinado hacia acá, pero ya tenía tiempo hacia acá hacia la derecha, el edificio tras el temblor se han registrado varias réplicas que mantienen a la población en alerta Cruz Cayaniz, Ciudad de México